Un ser el aroma de tu pelo, la perfección de tu cuerpo es algo que no puedo entender Es algo que me motiva, me sube la adrenalina y me haces enloquecer Quiero tenerte en mi brazo, besar pedazo a pedazo, cada espacio de tu piel Así que no vengas siempre, bebé, porque aquí te quiero tener Un ser el aroma de tu pelo, la perfección de tu cuerpo es algo que no puedo entender Es algo que me motiva, me sube la adrenalina y me haces enloquecer Quiero tenerte en mi brazo, besar pedazo a pedazo, cada espacio de tu piel Así que no vengas siempre, bebé, porque aquí te quiero tener Tu amor dura y quiero que te entreguen de una, tu son y tu flow me llevan a la locura Ya te vas a otro nivel, por eso te quiero tener No me estropele el color de tu piel, me haces la cabeza perdida Ya te vas a otro nivel, por eso te quiero tener Todo lo que yo sé a ti te queda bien, obligo a dejar ir el mundo sin querer volver Me tenés envuelto en una cásula de humo, un poco frío, bebé, vacío de consumo Ya mejor me lo diga así de mi canción, eres la perfecta nota sin discusión Atrévete, ma, que yo me atrevo, dame tu dirección, ajá, que yo le llego Si quieres, los usos que puedes perder, yo te llevaré Lugares que nunca has podido ver Si quieres, los usos que puedes perder, yo te llevaré Lugares que nunca has podido ver La roma de tu pelo, la perfección de tu cuerpo, es algo que no puedo entender Es algo que me movida, me sube la adrenalina y me haces enloquecer Quiero tenerte en mis brazos, besar pedazo a pedazo, cada espacio de tu piel Así que no te hagas siempre, bebé Porque aquí te quiero tener Ese de la roma de tu pelo, la perfección de tu cuerpo es algo que no puedo entender Es algo que me moví, ya me sube la adrenalina y me haces enloquecer Quiero tenerte en mis brazos, besar pedazo a pedazo, cada espacio de tu piel Así que no te hagas siempre, bebé Porque aquí te quiero tener DJ Mati, rompiendo la pista